Hola, soy un docente colombiano y al igual que muchos me preocupa la educación y el futuro de mi país. Iniciaré planteando una pregunta. ¿Creen que la solución está simplemente en trasladar uno de los mejores modelos educativos del mundo a nuestro sistema? Para esto expondré los aspectos más relevantes que hacen de la educación en Finlandia uno de los mejores modelos educativos del mundo. La posible razón del éxito radica en la política de inclusión e igualdad, entendida como la reducción a cero de la exclusión de estudiantes del sistema. Para lo cual se deben asegurar los siguientes tres aspectos. Uno, tanto la educación preescolar como la básica son completamente gratuitas. Los niños reciben los materiales de estudio, una comida caliente al día, atención médica y dental, servicios de bienestar y de apoyo y de ser necesario, transporte y alojamiento. Incluso en las universidades y politécnicos la instrucción es completamente gratuita. Dos, en el centro del sistema se ubica al alumno, no los contenidos. Desde el preescolar se hace un profundo análisis de las necesidades reales de cada uno, lo que les permite progresar a su propio ritmo, eliminando la ansiedad y minimizando el rechazo al estudio. Tres, el sistema da prioridad a la eliminación de los obstáculos de aprendizaje. Desde los siete años, con objeto de facilitar su proceso, su crecimiento saludable y su óptimo desarrollo, se identifican las dificultades, iniciando un proceso de refuerzo con grupos de máximo cinco estudiantes, direccionado por un equipo de docentes especializados en cada caso. La evaluación está guiada por el cuidado de no castigar a nadie y de darle siempre la oportunidad al alumno, valorando más lo que sabe que lo que no sabe. Lo importante es que los alumnos tengan la sensación de que son buenos en algún campo. Se procura evitar cualquier tensión innecesaria a los estudiantes, sin forzarlos, aprovechando su curiosidad natural por descubrir, lo cual hace que no sea necesario el trabajo en casa. El alumno debe sentirse en la escuela como si estuviera en su hogar. Esto fomenta su actitud proactiva y facilita el trabajo cooperativo. El docente finlandés goza de un prestigio real en la sociedad. Su trabajo es respetable y este a su vez se pone al servicio de la niñez y no al de una materia. No existen docentes forzados al trabajar. Son autónomos, felices con su profesión, permanentemente disponibles, atentos, con actitud abierta y positiva. Su relación con el estudiante es familiar y cálida. Las instalaciones tienen sin excepción recursos tecnológicos, retroproyector, computadora, televisión y lector DVD. Se goza de condiciones y materiales de trabajo particularmente favorables. Para concluir, dejo las siguientes inquietudes. Desde mi profesión, ¿qué estoy haciendo para mejorar la calidad de la educación que ofrezco? ¿Disfruto mi trabajo? ¿Qué le hace falta al sistema colombiano para ofrecer una educación de calidad? Soy dictador de clases. ¿Ideo actividades que permitan la apropiación del conocimiento y competencias de mis estudiantes? ¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar?